Continuamos con más información y vamos a tomar contacto, agradecemos como siempre la atención del titular de Obras Públicas de la Municipalidad, el ingeniero Luis Fanti, que ya está en línea. Luis, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día para vos, Andrea, para Tito, para todos los oyentes. Luis, bueno, una situación muy complicada la que está atravesando el distrito en este momento con el tema de inundaciones, anegamientos, sabemos que han estado recorriendo algunos caminos, contanos cuál es el panorama de situación desde el municipio. Sí, sí, la situación es muy complicada, se estuvo haciendo un vuelo aéreo para ver bien en qué condición estaba el partido y los partidos aledaños, y bueno, también obviamente se estuvieron recorriendo distintos caminos viendo algunas problemáticas puntuales. Pero sí, sí, la situación es complicada, hay sectores que están muy, muy complicados, que están prácticamente como han estado en plena inundación o muy, muy similares, que es toda la zona sur, sudoeste de Pehuajó, toda la parte que va desde Nueva Plata, Girondo, como buscando para la ruta 226, después siguiendo la ruta 226, ya buscando como para el lado de Guanaco, todo ese sector, está muy complicado, hay mucha agua y sí, está como prácticamente como en plena inundación, que también agarra una parte sur de Casares, eso es lo que más complicado está. Después está todo lo que es para el lado de Alagón, la parte de Madero, que también hay bastante agua, ya para la Monecasona hay un poco menos y ya en la zona norte hay agua, hay bastante agua, pero no está en las mismas condiciones que este sector, digamos, y la zona norte sí está un poco más extendida, se agarrando los partidos vecinos, o sea, ganando lo que es Tejedor y ese sector, ahí también hay agua, pero no tanto como en el sector de Girondo y de una parte, como bajando Nueva Plata hacia la ruta 226. Hoy y en estas condiciones, ¿es posible realizar algún tipo de trabajo en alguno de los sectores para evitar el avance del agua o el anegamiento de más caminos? No, nosotros lo único que podemos hacer es altear caminos, no es que podemos evitar el avance del agua. El agua, el manejo del agua es de la provincia y el agua sigue su curso. Lo que hace el municipio, en algunos casos donde se puede, es tratar de levantar los caminos para tratar de permitirle una entrada a la gente. Eso se está haciendo, se está trabajando en distintos sectores y bueno, la idea es seguir trabajando en eso. Hay algunos caminos que ya habían sido alteados y que tienen pequeños cortes y bueno, se está trabajando en eso en general. Y bueno, hay sectores donde bueno, ya los caminos son, en estos momentos son muy difíciles de levantar y se ha acomodado por adentro de algún campo que permite el paso, que es el paso habitual, el que ha habido siempre en época de inundación, digamos, que dentro del campo hay algún sector más alto y le permite a los productores pasar por ahí. Luis, muchos de los reclamos que hemos recibido coinciden en que tal vez en época de sequía tuvimos una seca de las más importantes de los últimos años, no se hicieron los salteos o las obras de alcantarillado necesarias para evitar que esto pasara. Si bien entendemos que, por supuesto, llovió muchísimo más de lo esperado, un trabajo previo, muchos coinciden en que podría llegar a, podría haber mejorado un poco la situación. ¿Se hicieron trabajos durante la época de sequía desde el municipio? Sí, sí, se hicieron muchísimos trabajos, se hicieron muchísimos alteos. Hay muchos caminos que hoy se está trabajando, por ejemplo, en lo que le llaman la bajada de falib, en ese sector, que en inundaciones anteriores estuvo totalmente cortado con un metro de agua. Hoy tiene unos pequeños charquitos que se están arreglando ahora, que probablemente para el viernes ya quede terminado. Hay muchos caminos que tienen alteos que hoy se está pudiendo pasar, que si no sería inviable. Por supuesto que es un camino de tierra donde cruza un bajo y hay mucha agua de un lado y en el otro, como no tiene, en general, es de tierra, no tiene ningún tipo de protección, el agua lo va comiendo. En realidad, en donde la altura del agua es muy grande, es muy difícil que un alteo pueda soportarlo. Nosotros en algún lugar, o como para el lado de Abel, pasando Abel, se hizo un alteo, porque nos permitió el productor, en vez por el bajo, porque el bajo cuando levanta mucho lo come, se hizo bordeando el campo, entrando en el campo y bordeando el bajo, y hoy ese alteo se puede pasar. Ahí hay muchos trabajos que se han hecho y que hoy permite pasar. En Abel esa curva se levantó, se levantó con piedra en su momento también, y después alcantarillas se han puesto, obviamente en algún lugar falta, hay alguna alcantarilla que se ha roto que hay que reponerla, y también ha habido en algunos lugares que hemos visto que hay alcantarillas que las han tapado a propósito, para evitar que circule el agua como tiene que circular. Hay distintas, en distintos lugares, distintas problemáticas. Pero no, se ha trabajado mucho, y yo creo que estamos en muchas mejores condiciones que en las inundaciones pasadas que nos ha tocado, digamos. En estos casos donde los productores tapan las alcantarillas de forma voluntaria y lo detecta el municipio, ¿se hace la denuncia correspondiente? No, se destapa. Se destapa. En general no la hacen, porque además no sabemos quién la hizo ni en qué momento la hicieron. Pero se va y se destapa. Eso es lo que se hace. En general, muchas veces tapar una alcantarilla tampoco sirve para nada, porque el agua sigue subiendo y termina pasando el camino por arriba y termina yendo todo el agua igual, todo el agua junta. Es muy difícil, ya te digo, que un camino de tierra pueda parar el escurrimiento de agua, digamos. No lo va a parar. Tardará un par de días, pero eso lo va a pasar. El camino lo va a pasar, o lo va a pasar con las alcantarillas, o lo va a terminar cortando y va a pasar. Es difícil que con estas masas de agua se pueda parar el agua. Luis, bueno, por supuesto que es muy complicado el trabajo de la tierra en este momento, pero bueno, el reclamo permanente es eso, ¿no? El alteo a tiempo para tratar de evitar, tal vez, no que el agua circule, porque el agua va a circular igual, de todas maneras, pero tal vez con un zanjeo, un alcantarillado y demás, se puede permitir que el agua corra por los costados y evitar la afección de los caminos. Sí, el agua tiene que correr naturalmente por los lugares más bajos. Sí, 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 claro. El manejo del agua es de hidráulica, es de la provincia, no es municipal, no se pueden hacer canales, tampoco se pueden hacer alteos que desvíen el curso de agua, ni cunetas en la calle que lo desvíen. Pero bueno, sí, sí, se está trabajando, ahora se está tratando de gestionar también en provincia una obra importante para empedrar algún camino más, algún camino provincial importante, así que bueno, sí, se está trabajando y dentro de las posibilidades se está tratando de darle la mayor solución a los productores. Bien. Luis, hay una consulta que también recibimos porque hubo varias inquietudes respecto a la cantidad y el estado de las máquinas. Muchísimas veces hemos visto que desde el municipio se exponen las maquinarias que se van adquiriendo, se ha anunciado incluso ahora la compra de nuevas, pero muchos nos consultaban, ¿en qué estado se encuentra la maquinaria y cuántas son las que están operativas y dónde? No, no, hay máquinas, hay muchas, se han comprado, se ha ido ampliando el parque de máquinas que tiene el municipio, obviamente son, la máquina municipal trabaja muchas horas, trabaja continuo, trabaja generalmente de lunes a viernes, muy raro que no trabaje de lunes a viernes, muchas horas, entonces obviamente van teniendo de gata, van teniendo rotura y por eso cada tanto hay que reponerlas. Hay un paquete, hay una cantidad importante de máquinas para la parte rural, hay una cantidad importante de máquinas para la parte urbana, sobre todo para lo que es mantenimiento de calle, para lo que son obras que permanentemente requieren maquinaria para preparar tanto lo que son obras civiles como casas o edificios que hace el municipio como para cordones, cunetas y piedras, con todo en cuneta o pavimento, tanto en Puebajo como en los pueblos que se está permanentemente trabajando, pero no, sí, sí, máquinas hay muchas, hay excavadoras que se han comprado, caminos rurales tiene, hay una cargadora, la última que se ha comprado, una cargadora frontal, una Caterpillar 950 que no tenía, caminos rurales, eso no tuvo nunca, hay retropalas trabajando, hay camiones, hay un paquete importante de máquinas, por supuesto que hay máquinas que se compraron cuando, creo que fue en el primer año que arrancó el intendente, que ya tienen bastante más de 10 años con muchas horas y bueno, obviamente esos equipos hay que, con el tiempo hay que ir los reponiendo porque si no lo que es el gasto de mantenimiento, de rotura, va aumentando mucho los costos, para equipos que se utilizan permanentemente, no son equipos que se usan eventualmente, en algún momento pueden quedar amparados, son máquinas que se usan todo el tiempo. Bien, Luis, no sé si te corresponde a vos la respuesta, pero ¿está previsto convocar a la conformación del Comité de Cuenca teniendo en cuenta esta situación? No lo sé, no lo sé, eso lo convoca Hidráulica, no lo sé, ya te digo, los problemas más grandes hoy están en Pehuajó y Cazares, no es que están, no es un problema generalizado de una parte grande de la provincia, lo más grande está acá en Pehuajó, porque donde se han producido las precipitaciones tan importantes, acá y el sur de Cazares. ¿Es todo por precipitación? Porque también en muchos lugares observan con preocupación que el agua corre muchísimo, incluso cuando pasan varios días sin lluvia. Sí, es por precipitación, el agua es por precipitación, el agua obviamente corre naturalmente del lugar más alto al lugar más bajo, y hay un sector que hoy la masa grande de agua ya pasó la 226, está como yendo para el lado de Guanaco, para el lado de Cazares, para la ruta 5, en ese sector que hoy no está tan anegado, probablemente estos días el agua siga subiendo, digamos, porque va naturalmente para ese lado. Obviamente que es precipitación que llovió en el partido de Pehuajó, muy cerquita, y que por describe natural va para ese lado, digamos, agravado con el agua que obviamente llovió ahí en el lugar. Toda esa zona no tiene un escurrimiento muy franco, no es como la zona norte, que está mucho más definido lo que son las dunas y las interdunas. Ese sector, si bien tiene un escurrimiento natural que va siguiendo una línea en ese sector, buscando como el norte vendría a ser para ese lado, el escurrimiento no es tan franco y va funcionando llenando pequeñas ollas, va llenando pequeñas ollas o bajos, levanta el bajo hasta que llega a la altura más alta, hasta la altura, y ahí desborda hacia el próximo y después desborda hacia el próximo, así va funcionando todo ese sector, digamos. Y en estos momentos que ya están todas las zonas más bajas colmatadas de agua, cualquier lluvia que caiga en ese sector ya corre automáticamente porque no tiene ninguna, ya la parte más alta del campo, que era lo que contenía, ya la pasó, ya está a esa altura y el agua sigue. Por eso ya con todas las últimas lluvias que se han ido generando han producido muchísimo más inconveniente que las primeras porque hoy en estos momentos en ese sector todos los bajos están colmatados y todo el agua ya sigue su curso, digamos. Bien. Luis, yendo a otro tema. Bueno, ayer particularmente una vecina sufrió una situación muy particular, tiene que ver con la inundación de su casa con líquido cloacal, en el momento en que se intentaba destapar una cañería de cloacas en la calle. Y a cuenta de esto nos comentaban de que hay mucho de lo que es la extensión de la red cloacal que viene realizando el municipio en distintos barrios que todavía no está, no sé si aprobado es la palabra, por parte de APSA. ¿Cómo es el procedimiento de la construcción y a cargo de quién está el servicio de cloacas? El servicio de cloacas está a cargo de APSA. El procedimiento es el municipio, porque APSA en general no hace inversiones en ampliar las redes, eso se hace en general con obras que se aprueban en Nación o algunos con fondos municipales, o hay veces con colaboración con los vecinos que compran los materiales y el municipio pone la mano de obra, se van haciendo las extensiones de cloacas. Después eso tiene todo un proceso hasta que APSA después lo incorpora a su reexistente y se le empieza a cobrar a la gente. Hasta que APSA no termina de hacer toda la documentación y toda la transferencia de esa obra a APSA, en realidad la gente no está cobrando. Pero independientemente de eso, que se le cobre a la gente o no se le cobre a la gente, en el momento que el municipio termina la obra, ya APSA la toma y empieza cualquier obstrucción que haya o cualquier mantenimiento que haya que hacerle a la obra, está a cargo de AXA, ya lo hace AXA, aunque todavía no le esté cobrando a la gente. El procedimiento entre que se termina la obra y AXA le empieza a cobrar a la gente, generalmente es muy largo, digamos. Hay veces ha demorado, en algunos casos ha sido más rápido, en algunos casos ha demorado años y si la gente, como no tiene una factura, como no está pagando el servicio, muchas veces se llaman al 0800, no le toman el reclamo porque dice que para ellos esa obra no existe, digamos. Pero de todos modos la gente acá sabe que está la obra, va el camión de AXA, la arregla, se hacen el reclamo acá, obviamente que van y AXA lo arregla. Ahí no sé exactamente qué pasó, hoy me enteré porque me dijeron algo, yo estuve preguntando, lo que me dicen que estaba obstruido, fueron con el camión, lo limpiaron y alguna vez ha pasado que cuando hay una obstrucción grande y lo limpia el camión, como pasa todo junto, puede llegar a rebalsar. Creen que pasó algo de eso, pero mucha más información que eso no tengo. No sé exactamente qué fue lo que pasó. En principio lo que tengo entendido es que se obstruyó la cañería por algo que se había arrojado en algún lugar y obstruyó la cañería y fue el camión y lo limpió. Y en el momento que se limpie, pasa todo eso junto, ya ha pasado. En alguna otra oportunidad, en algún lugar puede llegar a rebalsar hasta que eso se normaliza. Aparentemente ha pasado algo de eso, pero no tengo mucha precisión de qué fue lo que pasó. Ahora, y en este caso, esta vecina que se le estropeó absolutamente todo en la casa con líquido cloacal, llama a AXA y no es usuaria de AXA todavía, ¿a quién la reclama? Digo, ¿quién se hace cargo de los daños? Porque digo, acá hay un daño por una obra que evidentemente no está funcionando como corresponde. ¿Quién se hace cargo en este caso de los daños? La obra está funcionando como corresponde. Hubo una obstrucción por algo que se ha vertido en la cloaca y lo obstruyó, digamos. No es un problema de la red, es un problema de algo que se ha tirado en algún lugar en algún momento y ha quedado atravesado hasta que lo pudieron limpiar. En realidad el reclamo tiene que decir que en AXA sabe que está la obra. Ellos mandaron el camión, no fue el camión municipal, fue el camión de ellos. Obviamente la obra, si bien no la tienen todavía cargada para empezar a cobrar a la gente, la obra existe, digamos, como ha habido en otros lugares, como ha habido lugares en el centro, como ha habido problemas, inclusive ha habido problemas serios con AXA, con hundimiento de veredas, hundimiento de un montón de cosas que, bueno, ese reclamo es la empresa que presta el servicio y lo cobra, es AXA. Independientemente de si en el centro en su momento lo hizo AXA o quién lo hizo esa obra, ellos toman el servicio y superan. Lo mismo pasa con Camusi, lo que pasa es que Camusi es mucho más rápido para cobrar. Una vez que se hace la obra, en este día ellos toman el que tampoco Camusi invierte en infraestructura, eso se hace en general o con alguna obra que sale de nación o de provincia, o hay veces, en algún caso, ha habido algún fondo municipal, o en algún caso los vecinos han comprado, han pagado la obra que se hace, y eso, bueno, eso pasa a operarlo Camusi y Camusi se encarga de hacer mantenimiento y del cobro después del servicio, digamos. El problema en estos casos es que en general el cobro del servicio de AXA demora mucho, no es una cosa que al otro día que toman la obra empiezan a cobrar, sino que en general algunos casos son más rápido y otros casos son mucho más largos. Ahora, justo iba a preguntar por eso, porque no es un sector que se haya ampliado la red cloacal hace poco tiempo, digo, la zona donde ocurrió este caso particular, lleva muchísimos años esa red instalada y todavía no está, digamos, aprobada por AXA. No, no es que no está aprobada por AXA, AXA no está cobrando, la obra está aprobada por AXA porque de hecho la operan, la operan ellos, todo eso va a la planta depuradora de ellos, todo eso va a la estación de bombeo de ellos, y cuando hay un problema va el camión de AXA, no es que no, ellos la operan, lo que no están haciendo es cobrar el servicio, vienen tarde con el cobro del servicio, eso es lo que no están haciendo. Luis, por supuesto que siguen llegando reclamos y vemos que se está trabajando en distintos sectores, ¿qué es lo que se está haciendo en la calle Chile, que sigue presentando tantísimos inconvenientes? Ahora, en Chile el problema que tiene, tiene aparentemente filtración en la cámara y por eso se hunde el pavimento y la tierra, está trabajando, en estos momentos está trabajando AXA, que está tratando de sellar esas cámaras, porque ya se han arreglado más de una vez y se vuelve a hundir, porque se filtra, las cámaras de eso se hizo un trabajo hace unos cuantos años que se cambió toda esa cañería, que lo cambió AXA por supuesto, se hizo con una tunelera y se hicieron esas cámaras nuevas, esas cámaras de Ciudad Nuevo, no quedó entre lo que es la cañería nueva y la cámara, aparentemente eso no quedó bien sellado, y bueno, ahora en principio lo están arreglando, por eso no se han vuelto a arreglar esos bachas hasta que se termine de arreglar esas cámaras, para que después no no tengan más inconvenientes, ¿no? Es una cloaca que pasa a mucha profundidad, es un trabajo complicado, pero bueno, es un trabajo que ellos tienen que hacer, ¿no? En la entrevista anterior nos habías dicho que AXA había negado las filtraciones, como que no era ese el inconveniente. Sí, sí, pero son esos, es el inconveniente, ahora lo volvimos a, ahora que se volvió a abrir, se volvió a ver, y sí, ese es el inconveniente, ese es el inconveniente, en principio ese es el inconveniente. Sí, sí, nosotros, eso ya viene de hace un tiempo, ellos decían que había quedado bien, pero se siguió hundiendo, y bueno, ahora lo volvimos a comprobar, ahora además hubo una pérdida de agua, entonces mostraba bien por dónde entraba el agua, y se vio claramente que hay una que se está filtrando por la cámara. Bien, finalmente Luis, tenemos varias consultas más, pero en una de las tormentas grandes habíamos estado hablando de los inconvenientes que estaban presentando las viviendas sociales en aquel momento, con filtraciones y una serie de problemas. En las últimas horas recibimos algunos reclamos también de círculo cerrado, donde hay problemas gravísimos de humedad y algunas otras cuestiones. Se está trabajando, nos habían anunciado que iban a poner un equipo para trabajar específicamente en esos reclamos, porque son viviendas nuevas que presentan inconvenientes de construcciones viejas. ¿Se está trabajando en esos lugares? Sí, sí, se está trabajando, se está trabajando, se van preparando a medida que van llegando los reclamos, y a medida que se van organizando los trabajos, se van trabajando. Sí, sí, se está trabajando ahí, ahí se está iniciando la construcción de nuevas viviendas, que ya arrancamos con las 60 viviendas, y ahí también está, que ya se presentó la empresa, la licitación sobre Venezuela, ya está la empresa instalada, que está arrancando también con unas nuevas viviendas ahí, que van a ser 41, y en estos días llegó también, ya aprobado en acción y ya con el convenio definitivo, y ya le están transfiriendo en estos días el anticipo financiero a la empresa para poder arrancar otras 50 viviendas ahí sobre Venezuela, y también se firmó, por suerte, con la nueva empresa El Procrear, así que también están arrancando las viviendas El Procrear, que habían quedado paradas, así que bueno, se va a estar completando todo ese sector con vivienda, es una cantidad importante de viviendas que se van a estar construyendo ahí a nuevo, también se está avanzando mucho en el barrio, dado que ahora ya tiene una necesidad importante y se va a tener una necesidad más, se está pavimentando lo que es la calle Pubilosa ahí, está trabajando también con una obra que salió, que ya está en plena ejecución, que es en algunas calles de ahí se van a estar haciendo cordón, cunete y piedra, está trabajando en la calle Acosta, se va a estar trabajando en la calle Obligado, y bueno, también se aprobó, ahora estamos arrancando la brevedad, en la plaza que está ahí sobre Venezuela, hay una manzana que está a Valdía, hoy actual, que está ahí un galponcito que tiene el municipio que es para acopio de materiales, que se va a estar sacando, se va a estar haciendo esa plaza en ese sector. Así que bueno, teníamos muchas obras sobre ese sector y sobre todo que se pudieron avanzar con la construcción de todas las nuevas viviendas. Bueno, hablabas de cantidad de viviendas, ¿se va a hacer algún trabajo particular para mejorar la calidad? Estas viviendas son de más metros, tienen otra construcción, tienen otro equipamiento, hay distintos programas, el programa Procrear es una vivienda mucho más completa, hay en algunos casos una vivienda de dos pisos, y obviamente los inconvenientes que hubo en estas se van a tratar de tomar todas las medidas para que no ocurran, independientemente de eso, que con tanta cantidad de viviendas siempre algún problema puede llegar a haber y después habrá que repararlo. Pero sí, sí, obviamente se está avanzando. Estas viviendas tienen algunas particularidades que las otras no tenían, que con el tema de las aberturas y algún tipo de equipamiento especial que las otras no tenían. Pero sí, hay viviendas que licita el municipio, que están haciendo empresas y las controla el municipio, y hay viviendas que van a estar haciendo la gente del Procrear, que las licitan ellos y las van a estar controlando ellos. Y hay unas viviendas que van a estar haciendo el municipio que las hace por administración, con todo mano de obra local. Pero sí, ya están en plena construcción y bueno, por suerte esperemos que a la brevedad se puedan entregar todo ese sector. Las de Procrear tienen otras características y otro tipo de material. ¿Las del municipio también tienen alguna mejora respecto de las anteriores? Ha habido distintas construcciones ahí. Con algunas sí, con otras no. Hay algún tipo de abertura y postigones que sí, que son parecidas a lo que se están haciendo estas, pero bueno, ha habido distintos planes de vivienda que se han hecho con distintos programas y contemplaban distintos tipos de casas y distintos materiales. En algunos casos sí, en otros no. Pero sí, sí, lo que es la obra ya está arrancando. Luis, te agradecemos como siempre por toda la información y quedamos a disposición para seguir comunicando a la comunidad sobre las obras que se realizan. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Bueno, el ingeniero Luis Fanti de Obras Públicas nota que generalmente es extensa porque hay mucho por responder. Varios temas que seguramente vamos a seguir hablando a lo largo de la jornada.